Sí. Bueno, bienvenidos a una nueva sección del espacio Tú a Tú del programa de educación para la salud ¿Quién dijo miedo? Hoy volvemos a tener otros problemas técnicos, no salgo en cámara, estamos intentando averiguar por qué se va y se viene, tiene que ser problemas de internet, pero bueno, lo más importante es que pongamos cara a Eugenio, que se va a entrevistar hoy con José Carlos Caballero, desde Moraleja. Eugenio vive en Baterno y es paciente conocido ya desde hace muchos años, sobre el 2010-2012 acudió a tratamiento al centro de salud de Talarrubia, conducido más o menos por su hermano que había querido hacer un intento de dejar de fumar y no lo conseguía y bueno, él acudió también posteriormente y a pesar de que en aquellos momentos no se le veía con una buena actitud hacia el dejar de fumar, algo cambió que hizo que él lo dejara. No solo él, sino también estrella a su mujer, pero curiosamente pues estrella a raíz de otros problemas familiares, otros problemas que tuvo, pues hizo una recaída y creo que sigue en recaída. Yo con Eugenio no he vuelto a tener contacto y no le veo hasta hoy. Coincidimos por un comentario que hizo él, no sé si fue en Quién dijo miedo o en Quiero vivir libre de tabaco y le invité a que nos contase su experiencia después de tantos años y en contacto con José Carlos, pues él decidió hacer este actitud con él. Así que nada, yo os dejo, te agradezco enormemente tu disposición para poder contar tu experiencia después de tantos años de abstinencia y cómo ha ido desarrollándose la vida posteriormente, pues cada uno tiene sus circunstancias que vosotros si queréis podéis contar lo que queréis. Tenéis total libertad para contar todo lo que queráis, incluso podéis hablar mal de mí. Así que os dejo y cuando quieras, José Carlos, muchas gracias por tu disposición a estar colaborando y a seguirte currando tu tratamiento. Tú llevas menos, me dices algunas veces que cuando oyes que alguien recae después de mucho tiempo te preocupa y es lógico que te preocupe, pero cuando entiendas que, como hablamos en la sesión de ayer, esto para cada persona es un mundo, pues hay veces que las circunstancias se ponen para que una persona pueda recaer, pero evidentemente a nadie se le pone un cigarro en la boca ni se le aprieta un gatillo para que lo encienda, sino que es la propia persona la que lo decide. Cuando se decide después de mucho tiempo es porque algo lógicamente no está fluyendo como debe de fluir, por lo cual el miedo hay que irlo perdiendo poco a poco. Luego de la entrevista con Eugenio ya sacarás muchas más conclusiones y quiero que sirvan a muchas más personas. Así que cuando queráis, vosotros podéis, yo me quedo aquí en los mandos técnicos y podéis empezar cuando vosotros queráis. Muchas gracias a los doctor. Gracias doctor. Hola Eugenio, buenos días. Hola. Ya bien, ya tuvimos un pequeño contacto ayer, te comenté los, vamos, los favores que hace el dejar de fumar porque contras no tiene ninguno, son todos positividades y ya te digo que lo primero que tiene es que el que está en un tratamiento de tabaquismo es mirar que es una enfermedad, que no es un vicio ni una adicción ni nada de eso, es una enfermedad como tal. Yo, bueno, te quería hacer la pregunta que siempre más o menos que comenzamos, que qué tal está, pero vamos, después del tiempo que llevas en fumar, pues me imagino que estará muy bien, que habrá notado pues todas las ventajas que tiene precisamente lo que es el dejar de fumar y claro, eres tú el que tienes esa gran experiencia porque yo estoy en el camino y bueno, pues esa experiencia creo que le puede servir a muchísima gente, a los que estamos iniciándonos y a los que en un futuro quieren iniciarse. Entonces pues en tu mano está contarnos tu proceso de vida que has llevado, como lo has administrado, porque muchas veces lo que hemos hablado con el doctor que no es imposible, es difícil, pero no es imposible dejar de fumar y luego pues también el mantenerse de dejar de fumar, mantenerse sin dejar, sin poder fumar, que es también un esfuerzo que hay que hacerlo, bueno, me imagino que con el tiempo el cuerpo ya está más habituado y el proceso es más llevadero, pero pienso que también será un trabajo más. El trabajo más fuerte es los tres meses primeros las teletriburas de la adición a la dicotina, luego ya es pensar que eres un enfermo y tú el tabaco y tú el tabaco no lo puedes tocar. Y si está por ahí el tabaco es uno que hay que vivir con el problema. No evitarlo por escondernos, no ha adelantado nada, hay que dar la cara al tabaquismo. Y ventajas, muchas, de dormir mal a dormir bien, de poder hacer deporte, de tener una vida muchísimo más sana, vamos, de todo. Es todo una ventaja por un montón de contras que tiene el tabaco. Y eso, vuelvo a insistir y insistir y toda la vida, que es una enfermedad. Y como enfermedad, hay que estar siempre pendiente de ella. No obsesionarte, sino ser muy fiel a decir tus ideas de que no, que yo soy un enfermo y no lo puedo colocar. Y es así, no tiene mal. Y luego, económicamente, pues, a la vista está. Yo, pues, no tenía un duro nunca en el bolsillo, ni suelto, ni no suelto. Una dependencia de que no me costaba sin saber que iba a tener tabaco al día siguiente. Y yo, os voy a decir a todos, la cantidad de tabaco que yo fumaba, y yo llegaba a tres cajetillas diarias. Que algunos se ponen las manos en la cabeza, pero era así. Yo me levantaba a las seis de la mañana y por mi trabajo, hasta las diez de la noche no pude a mi casa. Y estaba todo el día fumando. Yo creo, vamos, que es que no había un momento que no tuviera el cigarro. Y esa dependencia, pues, pasó. Yo me acostaba, de los primeros días, te obsesionas un poco con no tener tabaco para el día siguiente. Pero eso es, esto pasa cero. Pero es un problema menor. Y yo, pues, os aconsejo que hay que ser fuerte. Fuerte de decir, no, esto no puede conmigo. Y según va faltando la nicotina del cuerpo, va pidiendo más. Pero hay que ser fuerte y decir, no, no, no. Porque hay mucha gente. No, 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 no. No me entiendo. Que se había dejado, habías tenido más intentos anteriores a... Sí, yo había tenido otros dos intentos y había vuelto a reír. Uno de un año y al año volví. Por la tontería de que ya lo tengo dominado, que es lo que pasa muchas veces. Que nos pensamos que la enfermedad ya está aparcada. La enfermedad está constante siempre ahí. Ya del tabaquismo. Porque yo ahora mismo llevo 12 años sin fumar y no te diría porque no lo voy a hacer y lo voy a intentar, pero que ideas ya no me dan. Pero el probar, el probar. Y ahí no se puede probar. Es una cosa que hay que decir. No, eso no se puede tocar. Por muchas historias que pasen, que acusamos a que tenemos problemas y para mí yo he tenido muchos más problemas después de dejar de fumar de otros aspectos de la vida y no me han arrastrado a fumar. Porque no te libera de nada. El tabaco lo único que hace es agravarte. Porque si tienes problemas económicos, más tienes fumando. Si tienes problemas de salud, más tienes fumando. Así que, ¿qué es? Que dicen que tranquiliza, totalmente incierto. Te pone mucho más nervioso. Porque es una dependencia. Y yo digo lo que a mí me pasa. Y me ha pasado. Yo he tenido ahora últimamente más diagnosticados linfomas que no tienen nada que ver. Es una enfermedad de la sangre, pero es igual que un cáncer de médula y cosas así. Y yo les he preguntado a los médicos. Y esto lo tiene personas que fuman, personas que no fuman, ¿no? Que tampoco es por fumar tienes esa enfermedad. A lo mejor si no hubiera fumado tanto hubiera conocido algo, pero tampoco es eso. Aquí lo que estamos hablando es de que la enfermedad es el tener el cigarro constante en la boca. Sí, yo también pienso que hasta que no se asume personalmente que es una enfermedad, no te mentalizas lo suficiente para llevar la lucha. En principio, bueno, lo dejas como un poquito como una adición que casi lo tienes, casi que te crees o te autocrees, que lo tienes controlado. Pero hasta que no entiendes perfectamente que es una enfermedad, pienso que ahí es donde está la clave para mentalizarte y hacer el esfuerzo que requiere. Porque es cierto que requiere un esfuerzo. Me imagino que a ti también te costaría al principio. Y habría cosas que no entenderías del programa. ¿Qué es lo que más te costó entender del programa? Lo de dejar poco a poco. Yo era de los que no admitía que hoy me he fumado cuatro cigarros y mañana me tengo que fumar tres. Yo soy muy radical para todo en esos aspectos. Y yo estaba fumando en un paquete de tabaco y dije ya se acabó y se acabó. Y no fumo mal. Fui quitando mucho de lo que fumaba. Pero era lo que más difícil me resultaba. Yo, sin embargo, a mí... Yo he tenido ese proceso y a mí me ha resultado. Como muchas veces dice el Manuel, cada uno tenemos un mundo. Y a mí me ha resultado bastante efectivo el ir reduciendo. Creo que sin ese paso me hubiese sido más difícil de haberlo hecho radical. Y el problema económico, el ahorro que vas echando y vas viendo la lucha de aumentar. Y yo lo he comentado muchas veces que yo con lo del tabaco los primeros años les compré los ordenadores a mis hijos. Y así con... Y lo de mi mujer, el tiempo que estuve sin fumar, pues nos fuimos dos veces de vacaciones. Que es que es una ventaja total por todos los sitios que nos mire. Y luego el dormir... Yo dormía poco porque tenía una adicción muy grande a la nicotina. Y en cuanto estaba tres horas sin nicotina, pues ya estaba pidiéndome el cuerpo nicotina. Y tenía que levantarme a fumar. Y luego después he dormido como... Como un niño pequeño. Y duermo. Hombre, ahora no, porque ya tengo una edad y sabes, es por la experiencia de todos. Sabemos que según van pasando los años, pues se pierden menos sueños. Pero la tranquilidad hace mucho. Y eso de decir que yo tengo un problema y he pagado al tabaco, yo lo veo muy absurdo. Porque yo he tenido problemas gordos y no me he agarrado al tabaco. Pero él, si o fiera, aquí era un enfermo. Me comentaste ayer una cosa muy curiosa. Que la decisión de fumar es lo más problemático que te puedes encontrar en la vida. Y la verdad que a mí me convenció. Cuando atacábamos eso, que había gente que, bueno, con distintos problemas, tenían recaídas y los atacaban a problemas que habían surgido. Dicen, no sé, es que el máximo, me dijiste, el máximo problema que te puede surgir es fumar. Y la verdad que estuviste más acertado. Me convenciste, vamos, total de que es cierto. El problema que puedes tener es iniciarte a fumar. Es cierto. Hombre, porque los otros no los vas a evitar por iniciarte a fumar. Así que ya agravas a otro problema. Es cierto, es cierto. Y fiel, fiel, fiel a la idea de dejar de fumar. ¿Por qué te iniciaste en el programa? Ya te digo, mi hermano estuvo y mi hermano no tenía muy buenos resultados. Y yo, bueno, mira, que a mí me costaba mucho, porque tenía que dejar de mi trabajo. Estaba a 30 kilómetros de distancia acá. A 34, 65 kilómetros tenía que ir a ver a don Manuel. Perdía mucho tiempo de la mañana, el día que iba. Pero, mira, empecé a motivarme, a motivarme. Y ya por unas cosas y por otras, mis hijos fueron los que me empujaron también un poco. Vamos, que fue toda una iniciativa. Porque yo fui por probar cómo iba mi mujer y un primo de mi mujer. Y yo era ahí el menos, el que menos idea tenía de ellos. Y al final, el que mejores resultados ha obtenido, ha sido yo. Eso sí que yo, yo te lo digo, soy muy de ideas rija. Como diga esto, a mí no hay que me cambio. Pero hay que admitir que estamos enfermos los del tabaco. Sí, hay que mantenerse un poquito, digamos, en la idea que partes desde un principio. Que te inicias en un programa y hay un trabajo, eso es cierto. Es un trabajo que si lo abandonas, se debilita, pues lo más fácil es ir a buscar un paquete de tabaco. Y como hay un sitio donde puedes conseguirlo y tan fácil, pues la recaída está casi garantizada. Es cierto que sí. Yo también soy bastante disciplinado para eso. De hecho, creo que me manquino por ello. Porque soy bastante disciplinado y llevo poco tiempo. Porque, claro, comparado contigo, pues son cuatro meses lo que llevo sin fumar. Y bueno. Sí, pero el esfuerzo lo estás haciendo ya. Tú haces el mismo esfuerzo que yo hago todos los días. Que tienes más nicotina en tu cuerpo y te cuesta más. Pues ya no lo sé yo. Pero la tentación viva abajo, como dice la película. Pues eso te digo. La tentación está ahí siempre. Lo que hay es que ser fuerte ante las tentaciones. Y ya el doctor, el doctor nos arrastra. Ayer, por ejemplo, hizo una sesión para mí maravillosa. Respondiendo porque hay mucha gente que le cuesta a unos más que a otros dejar de fumar. Y hizo una sesión, pues para mí, muy completa y muy didáctica que te puede ayudar en averiguar muchas dudas que te planteas a la hora de iniciarte y de tener recaídas. Entonces, el doctor también hace una buena labor. Yo siempre lo he admirado porque es muy fácil de escuchar, como suelo decir yo. Es una persona que te transmite, pues bueno, aparte de su experiencia, pues con lo que dice es muy fácil que se te quede. Entonces, él también nos ayuda muchísimo. Hace mucho también lo de la ocupación de las manos. Porque los fumadores solemos tener la costumbre de tener algo siempre en las manos. El simple hecho de encender el mechero, el meterte la mano en el bolsillo y tener el mechero, cosas de esas. O sea, pues esas pautas con las manos hay que sustituirlas con algo. Porque es una visión y es una enfermedad y lo necesitas. Y yo tenía una goma puesta en la muñeca, tiraba de la goma, estaba ganando de fumar y cosas así. Parecen tonterías, pero no son tonterías. Son recuerdos que luego lo hace instintivamente. Había oído lo de la goma, había oído ya más de una ocasión lo de la goma. Y me parecía curioso, sí, me parecía siempre curioso. De que era como una, al tener la tentación de fumar, te dabas un tironcito y bueno, eso te hacía reflexionar que estoy en el proceso. Sí que es cierto, sí que es cierto. Y luego ya te pasa eso, se quitan muchos hábitos. Y el hábito más saludable de Torres es el estar libre de tabaco. El ir a tomar una copa al bar que la tome y no tener que estar pendiente de salir a fumar fuera. Es que es todo un mundo, es todo un mundo distinto. Vivir sin la visión y sin la enfermedad del tabaquismo. Yo después del café y demás, yo me tomo así como tres cafés diarios entre mañana y tarde. A mí no es porque me tome café, no me da más ansia de fumar. También soy de los que digo que el tabaco, si algo te aporta, es todo malo. No te aporta nada, sí, sí te aporta, te aporta. Lo que te aporta es negativo todo, positivo nada, todo, tanto económico como de salud. Entonces una cosa que te aporta todo negativo hay que intentar apartarla de tu vida, es cierto. Yo he estado como unos 30 años fumando, engañado por mí mismo, por todos esos conceptos que hemos hablado. De que si te sientes más tranquilo, por ansiedad, por tal y cual. Y bueno, pues cuando has dado el paso te das cuenta que has estado viviendo en un engaño total. Entonces el tabaco lo único que te aporta es todo negativo. Y eso merece la pena lo que dices, luchar por ello y sentirte mucho mejor en muchos aspectos de salud. No, en todo, no en todo. Es una estafa total. Para la gente que le cuesta tanto fumar, no tanto dejarlo, ¿qué consejo le darías? Pues mentalizar que es una enfermedad y seguir las pautas que indican los dos. Porque cuando uno no tiene voluntad de hacer una cosa, necesita a alguien de apoyo. Y tenemos la suerte de tener a Manuel. Y seguir un poco las pautas de él, del que te indica. Que tienes que usar algún medicamento, pues también se pueden usar. ¿Por qué no? Es una enfermedad y como tal hay que tratarla. Cuando tienes un resfriado, pues te tomas algo para el resfriado, pues igual. Que no, que hay gente que por su voluntad sola no puede, pero hay ayuda. Y es así de claro. Y para la gente, bueno, hay gente que no ha fumado nunca, pero últimamente con estos operadores vemos que hay una nueva moda, que incluso se está haciendo un trabajo por Ataes. ¿Conoces a Ataes, no? Sí. ¿Eres Sociedad Ataes? Entonces, los rapeadores es una manera de iniciar a la gente en el trabajo. Eso es otro de los peligros modernos que están sacando los mercados, ¿no? Vamos a ver, que estamos hablando de una multinacional, y son multinacionales con un poder adquisitivo muy grande. Y ellas lo que no quieren es perder clientes. Que es una falsa moneda la que nos venden de que en las casetillas, pero ellos por otro lado nos inducen a... Porque los adquisitivos y historias que llevan, pues son para engancharte más. Antes, hace 30, 20 años era mucho más fácil dejarte de fumar porque tenía menos adquisitivo. Pero ahora es que lo petan para eso, para tener gente enganchada. Y como no están pertenecidos por la ley, porque son dueños y señores de la mitad del mundo, pues ya está. ¿Crees que también esta enfermedad debería de coger un poco el mango por la sartén y la seguridad, el SEP, tratarla? Los servicios sanitarios. Los servicios sanitarios deberían... Vamos a ver, están con la campaña siempre de que se gastan mucho con la gente que fuma por las enfermedades que arrastran el tabaco. Pues cuando un árbol va creciendo mal, lo único que hace es espiarle. Pues intenta evitar que la santa se encantea con mal. En vez de luego ya cuando tienen enfermedades, intenta curarlo. Es que, vamos, es de tabaco, pero como a nadie le interesa eso, pues venga. ¿Le interesa más que consumamos tabaco? Sí, sí, bastante más. Los estados tienen un... Los estados tienen una entrada de dinero brutal y gastar es así. Y el Estado español recauda mucho dinero del tabaco. Y encima las compañías son... De las que cotizan en bolsa, que no son ninguna tontería. Bueno, Eugenio, pues vamos a ir dejándolo porque creo que hay pendiente otro tú a tú después de nosotros. Por no hacerle esperar mucho a los compañeros. Pues nada, yo me gustaría haberos ayudado a los que estáis como tú en proceso y a los que ya lo tenemos dejado, que insistan que no se puede, que es una enfermedad y hay que estar siempre tratándola. Y el mejor tratamiento que tiene es no evitarlo, sino no cogerlo. Yo no dudo que tus palabras nos puedan ayudar en los que estamos en el proceso y a los que vengan detrás. Porque con tu experiencia y tu sabiduría después de tanto tiempo mantenerte sin fumar, pues para mí es como una joya. Bueno, aquí se puede ver perfectamente que se puede, como lo que suele decir mucha gente. Si yo lo he hecho, ¿por qué no lo puedes hacer tú? Aquí el esfuerzo es cierto que hay que hacerlo, pero como se suele decir, es difícil, pero no es imposible. Bueno, pues, muy bien. Muchas gracias. No despedimos, Manuel. Despediros, pero no os desconectéis. Voy a resumir un poco lo que habéis dicho, que también os sirve. Muchas gracias a los dos. A ver, no me canso de repetir que estos tú a tú son magníficos, pero el de hoy es mejor que el último que grabamos y mejor que el anterior. Es decir, nos vamos mejorando y eso creo que es una buena señal. José Carlos, después de estar esos 30 años que nos ha contado fumando engañados, pues trata de implicarse en estos tú a tú y trata de sacar lo máximo de esas personas que saben, que tienen más experiencia porque han recorrido muchas más trayectorias y el seguir todas las sesiones que hacemos online, el seguir casi todos los tú a tú, pues le está haciendo de convertirse en otro experto pronto en esto, ¿no? Y entiende la enfermedad del tabaquismo como un proceso y ese es el ejemplo que yo trato de que todos entendáis que el tabaquismo es un proceso. Y como muy bien, pero que muy bien nos ha explicado Eugenio Castillo, favores que hace dejar de fumar son todos. Nos cuenta que no tiene ninguna contra, es decir, que todos son ventajas. Esa es la actitud que se tiene que tener para dejar de fumar. De hecho, eso fue una de las cosas que hablamos cuando vemos a personas que les cuesta dejar de fumar. No tienen esa actitud porque no ven en el abandono del tabaco una ganancia. Eugenio es un ejemplo claro de que ve esa ganancia y ve todas las ventajas, como nos ha dicho, desde dormir, desde la economía, desde cansarse menos y desde el superarse. Él nos ha contado que fue porque su hermano quería intentarlo, porque su mujer y también su primo querían dejarlo y él lo consiguió y lo sigue consiguiendo. Es decir, nos habla del ejemplo claro de ese 25-30% de las personas que intentan dejar de fumar que lo consiguen. Mucha gente se queda en el camino. Y no es poco que fumaba tres cajetillas diarias. Es decir, no estamos hablando de un fumador de fin de semana. Estamos hablando de un fumador que, como él bien dice, perdía el sueño por fumar y se despertaba frecuentemente. Que hizo dos intentos y que estuvo un año. Es decir, que esta enfermedad está expensa a recaída y que tiene claro que tratar el tabaquismo como una enfermedad le ha servido para poderlo superar. Es decir, nos ha contado muchas cosas como la situación que puede tener actualmente con respecto a su salud y que en parte no es achacable al tabaco. Es decir, todo no es achacable al tabaco. Pues bien, sabemos que tenemos que seguir viviendo y en la vida nos podemos encontrar cosas desagradables. ¿Cómo empleó su ahorro al comprar dos ordenadores a sus hijos en los primeros momentos? O irse de vacaciones. Y me imagino que muchos más. Y sobre todo, me quedo con esos consejos que da de que os tenéis que mentalizar que el tabaquismo es una enfermedad, que eso es muy importante. Que hay que seguir las indicaciones de un profesional, que es mucho más fácil conseguirlo si así se hace. Y que si al menos es necesario utilizar ayuda farmacológica, ¿por qué no usarlo? Y sobre todo, nos ha dado una pincelada bastante clara de los intereses que hay creados por las multinacionales tabaqueras que tienen más poder que muchos gobiernos de muchas naciones. Entonces, estas multinacionales, como él bien ha dicho, cotizan en bolsa. Y lo que cotiza en bolsa mueve al mundo. Entonces, porque el mundo se mueve por economía, desgraciadamente. La salud no prima, la salud no es importante. Y eso es un reflejo de por qué este programa, una comunidad pobre, no lo expande, no lo publicita, no lo transmite y tenemos que llegar, pues eso, a 20, a 30, a 40, a 100, a 200 personas y no más. Cuando hay más de 200.000 extremeños que sufren esta enfermedad de tabaquismo. Es decir, hay unos intereses que incluso nuestros gobernantes, siendo médicos, dejan de ver. Luego, me imagino que si vosotros os ponéis en el pellejo de las personas que no gobiernan, pues al final se alían con el carcelero, se alían con el secuestrador, sufren ese síndrome de estocolmo y que es mejor estar con los malos que con los buenos. Entonces, yo creo que tenemos que superar todo eso. Y este tú a tú creo que es un buen ejemplo para que nos vayamos abriendo los ojos de que tenemos que luchar por nosotros mismos, por nuestra salud y por todo lo que nos rodea. Así que muchas gracias a los dos, la verdad es que es el de los últimos, tú a tú, de los que más jugo se puede sacar y de eso de lo que pretendemos, que al siguiente le podamos sacar más que a este. Muchas gracias a los dos y nos seguimos viendo en Quién Dijo Miedo. Bueno, Manuel.